Do a RIPPES SOURE, RIPPES WEST, WORD, ORANGE ROUND Do a RIPPES SOURE, RIPPES WEST, WORD, ORANGE ROUND Do a RIPPES SOURE, RIPPES WEST, WORD, ORANGE ROUND Do a RIPPES WEST, WORD, ORANGE ROUND De cuántos sos mierda creen que saben y no han pasado nada Si tienes los zapatos limpios es que no han andado nada Puedes criticar pero loco tu te crees de más Solo si uno es mierda, puta si hablo yo hay que callar Suda la polla al respeto de quien no respeto Pregunta tu jeva, seguro tienes secreto Me suda la polla tu peligro, no me muevo Con la carta tuya loca me enciendo el canelo Tanto que tú sabes, dime dónde está el dinero Tu vida es locación, tu barrio y tu familia al lado Mi vida es locación fuera y sin estar respaldado Con lo malo que he hecho nadie se ha enterado Y no soy malo, yo soy bueno pero mal mirado Aquí nadie conoce a nadie pero todos saben todo No me mire, no me hable que me baja el colocón A tu jeba sí, me la clava yo Por culpa de esa puta, por culpa del amor De los clásics, I for one, put the last dick M-D-O-N-I-G, no es pa' mi, de su mami Bitch un flexin' con tu amiga Ivy Estúpida baby, una noche y luego bye baby No soy real G, soy un mierda con brillante Suenan las cadenas y tengo pendiente a los antes Con el vacilón me cojo la más valiente Y con la emoción se fue todavía más caliente Loco, yo cobro el trabajo, date dispuesto a gastar Esta arriba, esta abajo, nunca he visto una mitad A dinero, hasta los y luego vuelve pa' hacer más Me cree mucho, salió guapo y siempre tengo pa' mezclar De cuánto esos mierdas creen que saben y no han pasado na' Si tienes los zapatos limpios que no han andado na' Puedes criticar pero loco, tú te crees de más Solo si uno es mierda, puta, si hablo yo hay que callar Tú da la polla, respeto de quien no es respeto Pregunta a tu Eva, seguro tiene el secreto Me suda la polla, tu peli, ya no me muevo Con la carta tuya loca, me siento el canelo A veces lo pueden transmitir Si, aparece un cartazón D D